hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez no estamos en mitad en mitad de un una fase en un nivel el al determinado vídeo por ahí y como había un punto de guardado rápido había un guardado rápido entonces me aproveche de eso para guardarlo ahí que por cierto esto es tan requete difícil ahora veamos los murciélagos vida extra genial otra vida extra y me desvalé justo cuando te cuando ahora sí es me resbalé me engañó cosa me engañó habría que esperar esperando sus bloques sí que se demoran en retraerse lo hice demasiado pronto para que ya ahora sí ahora sí con dulce de la cosa me caí tranquilo listo listo ya la fruta bomba me da igual después de eso parece que estas plataformas no calculo muy bien ahora sí me gusta así en ese sentido podría parece que me estrelle con algo con un techo tranquilo relajado listo listo al fin llegué al checkpoint está demasiado alto bueno bueno en teoría lo eliminé da igual esperar y atacar demasiado cerca espera esperar esto estuvo cerca ahí vienen los murciélagos salto salto y ahora pasó eso estuvo cerca tenemos cortes ahora sí cortes ahora sí vida y ahora sí después otra vez bueno ups casi casi estuvo cerquísima quítese de aquí si no quiero ser aplazado ahora sí el momento momento de esperar supuesto por poco caigo idea extra un bonus del neocortes otro doctor neocortes me resbalé no ya sé cómo va eso oa la vaina la sigue salto pues así pasó derecho sigo adelante porque eso es lo que toca sí bonus bonus round a ver si logro pasármelo no 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 explosión en cadena vamos a como me gusta 2 igual en donde guarde esta es bastante difícil es difícil hasta decir basta, es difícil hasta decir basta a ver ahora sí, la rueda a ver muy lejos ahora listo sí, checkpoint, otra más hay demasiado lejos pero no importa ya desee coger el truquillo sí aunque chiripa a ver si no me la lío voy a tener todo el día uy, sí ese cosa me troleó sí, estoy cerca al fin justo cuando ya estoy cerca me ataca un lagarto de estos un lagarto de dos patas ahora sí ahora sí esa vez no otra vida sí al fin así que no ya he salido ahora me voy a enfrentarme a Kuala Kong salió la pena todo ese sufrimiento vamos a luchar contra el jefe y después de esa batalla lo vamos a dejar por ahí uy, mira todo eso uy, mira todo eso ya veo hay que hacer bueno ya ya entendí que tengo que hacer el cual nos lanza una bola de tapón uy tenemos que esquivarlos es como el juego de los quemados como si estuviéramos jugando a quemados y ahora es turno uy me caía la lava ya 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 y me está más difícil de lo que aparenta esperando a ver salta y pero no te dirijas a lava salto corro 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 y salto uy debo evitar caer en el lava y dejar que me evitar corro así de un lado a otro point salto uy quítese 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 y y cual la misteroides jejeje toma ahora sí le estoy cogiendo el truquillo ya eso está que es de difícil hombre toma normalmente falta uno podemos hacerlo si podemos uy casi me da ahora sí ahora sí toma ya uno derrotado koala eso compensa todo eso todo toda la dificultad que hemos pasado y si como dije antes luchamos contra cuadacón y vamos a dejar el capítulo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle aquí el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días recuerdo horario en mi canal antes de despedirme pueden verles saludos a garry 7 a y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego